La verdad es que muy contento, estas son las cosas que gratifican como servidor público, que es cumplir con la palabra hace algún tiempo atrás, precisamente con la directiva que encabeza Angelina acá en esta querida Villa Primavera, que lleva muchos años ya, que tuve el honor también de inaugurar hace algunos tiempos atrás. Nos comprometimos a ir recuperando espacios públicos, como lo estamos haciendo a pesar de estos dos años complicados de pandemia en que los recursos estuvieron escasos, seguimos avanzando en recuperar infraestructura comunitaria. Estos son espacios que requieren las villas, que requieren las poblaciones para que en definitiva la calidad de vida se mejore. Aquí hay posibilidades de hacer deporte, zumba para las mujeres y particularmente en estos barrios que muchas veces piensan que las autoridades no se guardan. Y acá al revés, cumplimos la palabra empeñada hace tres años atrás y estamos muy contentos de tener esta calidad además de infraestructura deportiva. ¿Y esta es una más de varias otras que se están inaugurando? Sí, estamos en una vorágine de construcciones, Villa Hermanos Maristas, Cristo Redentor que vienen, se están construyendo, están en proceso de licitación, están terminándose algunas sedes. Hicimos un plan hace algunos años que obviamente, producto de la pandemia y de la focalización en el tema de salud, más que nada, se congelaron algunos proyectos. Pero el año 2022, recién pasado, tuvimos la posibilidad de licitar muchos de ellos que ahora estamos en una etapa ya de inauguración. Estamos muy orgullosos y felices aquí inaugurando nuestro entorno que hemos recuperado de una cancha y las áreas verdes. Estoy demasiado, demasiado contenta, orgullosa de mis vecinos y de mi alcalde. Lo ha apoyado, les doy las gracias a la empresa contratista y a la gente de CEPLA, que también se saca ahora mugre, haciendo el proyecto y ejecutándolo acá junto con nosotros. Así que eso, muchas, muchas, muchas gracias. Sí, nuestro amigo cuando jugando básquet veníamos a jugar feo, cuando estaba un puro aro, estaba un aro bueno. Y ahora que está más remodelada, podemos hacer más partidos y cosas entretenidas de equipo. Está súper bien la cancha, antes nos costaba igual porque como estaba mal cerrar la cancha, se escapan las pelotas por los lados, o entraba la tierra a algún otro lado, entonces ahora está mucho mejor la cancha.